¿Con qué es Eric Rubin? Nunca hablo mal de nadie ¿Cuánto tiempo tienes de relación con Eric Rubin? Cuéntales, gordo No, ahora yo soy el linchado Eric Rubin 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 ¡No luchan en la estuche! Sí, nos encontramos en un lugar de mala muerte Aquí al sur de la Ciudad de México Y nos dicen que aquí está El nuevo enemigo público número uno de todo el país Y tenía que ser Míralo, míralo Voltea, vuelta Que no nos vea Que no nos vea para agarrarlo con las manos en la masa Míralo, míralo Ahí está Ahí está como siempre Con sus nuevas conquistas Ah, chale Ni que estuviera tan carita Pero a ver Que no te vea Que no te vea Que no te vea Ten cuidado Míralo, míralo De ahí Dándose la vida de lujos Entre mujeres Con sus nuevas conquistas De veras Si lo viera Mi Andreita Legarreta Estaría muy avergonzada Vamos a preguntarle en exclusiva ¿Qué está haciendo? ¿Con qué es Eric Rubin? Evidentemente Con sus nuevas conquistas Con las manos en la masa Con las manos Queríamos agarrar En exclusiva Adriana Garreta No sabe que en realidad Viene a su club social En lugar de hacer ejercicio El Todas Mías Ahora soy el Todas Mías Es un papucho El Todas Mías ¿Cuánto tiempo tienes de relación con Eric Rubin? Tres meses ¿Tres meses? ¿Y tú? También como tres meses Como tres meses Ve Y le da miedo Porque le entra Es un amigo mío Ya cuéntales gordo Entra todo Es un secreto No, van a empezar con muchos chismes Que para qué te cuento Mejor no Y mira Otra huye Otra huye No te hagas ¿Tú cuánto tiempo tienes con Eric Rubin? Uy, ya como cuatro años No puede ser ¿Y lo dicen así como así? Hermano, pues es que ya Sí tiene que ser la vida relajada Relajado, relajado, relajado ¿No? ¿Cómo que relajada? ¿Qué no ves que todo el mundo Está bien encabronado Por todas tus declaraciones? Sí, ya sé Mira A ver En primer lugar Tenemos tres manzanas A ver ¿Cuáles son las tres manzanas? La primera manzana es que Por decir Por ponerle un nombre Paulina Rubio Exacto Todos ya sabíamos estas historias Pues sí, güey No mames O sea, por algo me las preguntaste No eres adivino Pues sí, pero tú nos las restriegas En la pinche jeta Yo te conté mi versión Y pues estuvimos ahí echando relajo Y te platico mi historia Pero en ningún momento Pues hablé mal de nadie ¿Pero qué no ves que el mundo del espectáculo Está enardecido Y que O sea, sí sabíamos De lo de Paulina Y Alejandra Y tú Pero tú vienes Y todavía lo cuentas Así todo descarado A ver, a ver Empecé a salir con la Guzmán ¿No? O sea Les daban sus pinches Bocinazos a la Paulina Pero como no eras el oficial Tú dijiste Pues yo también puedo echar desmadre Entonces, pues entonces empecé O sea, porque no teníamos nada formal Entonces, pues no tenemos nada formal Pues yo también voy a echar desmadre ¿No? Ajá Y entonces saliendo con la Guzmán Se empezó a convertir en algo más en forma Y entonces, pues me iba de gira Y entonces, pues veía a la Pau Y regresaba Y pues veía al Alex A toda madre ¿A qué saben las babas de Alejandra Guzmán? Te digo la verdad Ya no me llegó Ya ni siquiera me llegó ni el olor Nunca hablo mal de nadie Y menos de personas que quiero Y con las cuales he tenido una relación increíble Conté una parte de la historia En donde, pues está muy divertido Un día llega Alejandra Paulina, perdón Y me dice Oye, ¿qué crees, güey? Ahora sí ya podemos andar tú y yo Porque ya corté a mi novio Ay, sí Así son todas, hijas Ay, puta Qué mal pedo Porque pues la Alejandra es a toda madre Y no la puedo mandar a la chingada Y la parte de Salma Pues hablé de un amorío De una noche Y pues ya me quieren linchar Ay, sí Ahora resulta que te usaron Y te tiraron como Kleenex Ay, ajá Como la Salma te usó Y te dejó ahí tirado Un amorío Un amorío Muy bonito De realmente Una noche Ajá Mi madre, pues ella ni tenía compromisos Ni yo tampoco Entonces no hay pedo Cada quien se fue con su golpe Salma, increíble La quiero, la adoro Y nunca más la volví a ver Salma, Hayek y Eric Rubín Se dieron sus bocinazos Como la Paulina Te quiso cuando quiso Y cuando no quiso No quiso Como la Thalía Te cambió por el pinche chinito ese Que lo acaban de revivir Que nunca había sido famoso Y otra vez Le dan entrevistas a Diego Sonny A salir con Thalía Ajá Nada más para que veas El pinche Diego cabrón Y entonces pues yo empecé A salir con ella Formal Pero en una de esas salidas Medio nos encabronamos Y la chingada Y de repente Ya en una En una de las juntas Este O sea Diego Sabía perfectamente Que yo estaba ya saliendo Con ella Ajá Y el hijo de la chingada Ya cuando Nos vimos para algo De Timiriche Ya de la manita Con ella Ya era novio Como te usaron Las veces que quisieron Ahora tú Resulta Que sales ganón ¿No? No ahora yo soy el linchado Ay ajá Y te voy a decir una parte Que si la verdad Está complicada Ofenden a mis hijas En las redes ¿No? Lo cual pues la verdad Pues eso si Pues no tiene por qué ¿No? O sea Supuestamente están defendiendo A otras mujeres Atacando a unas niñas No tiene coherencia Pues no 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 tiene coherencia Pero ¿Desde cuándo Las pinches redes sociales Son coherentes? No ya sé hermano Pero mira Lo que importa es que Tuvimos un buen rato La gente se divirtió Hay gente que se peina Y que a lo mejor Vive en una época En la cual Si a Andrea No le afecta Lo que vivía hace 30 años Y me imagino Que ni a Salma Ni a su esposo Ni al esposo de Talía Ni a Talía Y tenemos una gran relación ¿Por qué la gente Se pone Se peina tanto? ¡Que alguien me explique! Mira Tú que eres tan open mind Como lo estás demostrando Déjame decir No lo quería decir Pero a Andrea Legarrete Y yo tuvimos una relación En el pasado Hermano Pues es que ¿Qué le voy a hacer? Lo cual me lleva A la siguiente pregunta ¿A qué saben mis babas? El rey Te voy a decir una cosa Andrea y yo Pues nos platicamos todo Bueno lo tuyo No se lo conté Pero pues por qué No se lo contaste Pues no Porque se vería muy opacado Porque se iba a intimidar Pues totalmente Claro Por eso me va a decir Ah con la suya Me dice chiquitín Sí Y bueno pues no sé En qué época O qué pareja tengan Pero pues Andrea y yo Nos tenemos toda la confianza Y por eso a ella No le afecte Por algo también Lo platico ¿No? Porque además sé Que a mis exnovias No les molesta tampoco Porque somos adultos Y es algo que vivimos Y estuvo chido Y fue en su momento Evidentemente Yo vi como tal La hizo a fuerza El pinche duete Eso que acaban de hacer Lo hizo con de mala gana Y con asco Ella fue la que me invitó a mí Ay sí ¿Por qué? Porque tiene el cargo De conciencia De que te cambió Por el pinche chinito Del shredding Pues sí Por lástima Sí no exactamente La verdad sí Que yo creo que sí Se quedó con esa espina De no pues este güey Era toda madre ¿Cómo es posible Que no me quiera? Pero me da mucho gusto Que la sociedad sea machista Porque este Pues la gente Nada más se da cuenta De cuando este güey Salió ganón Pero no todas las veces Que lo dejaron como pendejo Exactamente Pues sí además Yo conté mi historia Tal y cual es Unas veces ganas Y otras veces pierdes hermano A ver O sea Si fuera pan dulce De grubín ¿Cómo le pondrías? Eh... Un cuernito Cuernito Es que ahora resulta Que el señor Les llama bizcochos ¡Ah! ¡Ah! Llamándole bizcochos A ver ¿Por qué no les dices ¿Por qué no les dices oreja? ¿O por qué no les dices Este panqué? Porque Alex Lora Así les puso Y ya se quedó Para la posteridad Pues claramente El bizcocho Es una referencia sexual ¿Ah sí? Sí ¿Nunca has hecho el amor Con un bizcocho? No, no Solamente el bistec ¡En exclusiva! Eric Rubin Ahora hace el amor Con cadáveres De animales muertos Apúntele Apúntele bien Apúntele Acaben de acribillar Ventaneando Ventaneando Chismes No like Gustavo Adolfo Infante Este ¿Quién más te reventó? Pues que Ah Es No Me estoy enterando ahorita Y supongo Que todo este comando Te lo regaló Andrea Legarreta Claro Pues Andrea Legarreta Me mantiene Desde hace Uy Desde toda la vida Así Yo no hago nada Nada O sea El güey trabaja Diez mil veces ¿Cuánto? O sea Se ve bien huevón Se la pasa en la casa ¿No? O sea Es un tipo Hay un amigo tuyo Que lo conoce bien Que no para O sea Yo le digo Es impresionante No para Todo el tiempo Está viendo El negocio Plan A Plan B Plan C Produciendo Los cantantes No tienen que estar Todo el tiempo A cuadro como yo Para que la gente Diga Ah no Pues sí Que chambeador Durante mucho tiempo Hace otro reencuentro Entonces No No haces nada Pinche huevón Sí Soy un huevón No puedo ser ¿Ya te compré otra vez? ¿Ya te recuperó el reloj? No mami Andrea Legarreta ¿Por qué no lo ha recuperado el reloj? Ya le dije Pero me lo va a dar ahorita Para Para navidad Ah huevo Me va a dar sí Para Para mi viaje A la baja Cuando te Cuando te canses De tu De tu sugar baby Acuérdate Que aquí está Este repuesto ¿Y qué más? ¿Alguna otra declaración Que quieras hacer Antes de que Te tumbemos Y este Y te Cancelemos por siempre Lo hagamos capítulo 2 Pero ahí hablemos De las pedas De las No No Eric Rubín Promoviendo el alcoholismo En la juventud Ya valió madre A ver si cuando crezcan A ver si cuando crezcan Todos tus descendientes Tus nietos Y tus bisnietos A ver si estás tan contento Que están en las pedas Oye Este además Cuando te voy a decir La historia Te voy a decir Yo estaba en el estado De el estado marihuana Y yo así Marihuana Entonces Eric Rubín Marihuana Este Abuso Eso si la cagaron Estaba hablando De California Y el estado De California La marihuana Yo dije marihuana Y dijeron que estaba marihuana Estaba en el estado Marihuana 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 En el estado marihuana Y puras cosas bonitas Pelón Pero bueno Pero ese ya lo sabíamos Chido Reparto para ustedes El escorpión dorado Desde aquí Platicando Entre machos Esperen el capítulo 2 Porque va a estar Ardiente A huevo Macho pecho peludo Peluche en el estuche A huevo Ten Ahí está Bamba Bamba